El motocross también tiene su lugar en el municipio de Marinilla 500 metros de trazado para expertos y principiantes que cuentan con otro escenario en el oriente antioqueño Estamos abriendo nuevos espacios para todos los amantes de los deportes a motor para que vengan a nuestras instalaciones y se diviertan y practiquen los deportes a motor Incluso la pista recientemente inaugurada ya tuvo su primera competencia mixta entre novatos y expertos Yo competí en la categoría MX, obtuve el primer lugar, hubo pocos pilotos pero estuvo excelente la pista estaba iniciando pero es una pista muy entretenida, muy buena, nos gusta mucho El circuito que es abierto para todo el público está ubicado en el kilómetro 7 entre Marinilla y El Peñol